En cuanto a las enfermerías de salud mental, en aquellas unidades de salud mental, por ahora en el ámbito de la atención primaria, que estén trabajando, que no tengan reconocida la plaza como plaza especialista, sino como tengan la plaza de enfermera generalista, y que coincida que trabajen en una unidad de salud mental y que tengan la especialidad, lo que vamos a hacer es reconvertir la plaza en una plaza de enfermera especialista, de tal forma que esté trabajando con la especialidad reconocida y con la categoría profesional también reconocida. Eso entendemos que sea en el ámbito de unas 80 profesionales y los que se van a ver afectados por esta acción.